El plume de Taseo Tárraco está situado en la zona alta de la ciudad, al lado del casco antiguo y de la catedral, en un sitio privilegiado donde podemos ver el mar, entre otras muchas cosas, desde esta instalación. En el mes de noviembre-diciembre del año 2015 decidimos hacer el cambio de cubierta, básicamente por la obsolescencia de la anterior instalación, debido a que el deterioro provocado por los productos agresivos que se generan dentro de la instalación provocó la oxidación de la instalación, incluso en algunos puntos con agujeros y todo. Realmente llegó un momento que era incluso un peligro para la seguridad de nuestros abonados. Aproximadamente son unos 1.200 metros cuadrados de panel que se han instalado en la instalación. ¿Qué es la piscina de la piscina? La piscina bien sellada ha revertido de una manera muy importante y nos ha aportado muchísimas cosas, entre otras una mejora general de la imagen muy importante. Ha cambiado totalmente la estética y la imagen del club, por un lado, y por el otro hemos mejorado la temperatura ambiental dentro de la instalación. El cambio ha sido muy importante, tanto a nivel estético como a nivel económico. Hemos elegido Isopan básicamente porque era el producto que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. La rapidez y la garantía de estabilidad han sido dos elementos muy importantes a la hora de decidirnos por Isopan. Las características que más nos han gustado de Isopan son los acabados, las garantías que hemos recibido, asimismo como la asistencia técnica que nos han proporcionado. Realmente estamos muy satisfechos del cambio, estamos contentos y la verdad que cuando nos decidimos por esta opción esperábamos que cumpliera nuestras expectativas y lo ha hecho de una manera clara. Podríamos decir que el cambio de la instalación ha supuesto una subida de la autoestima de esta entidad y de sus abonados. Podríamos decir que el cambio de la instalación ha sido muy importante.